Con el fin de vincular a los estudiantes de música del CUAT con la demanda de los consumidores en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, que todo aquel que busque un músico pueda contactarse con él a través de una plataforma, el egresado de la Maestría en Generación y Gestión de la Innovación, José Antonio Olivo Valencia, creó una aplicación llamada Cadenza, con la cual busca generar condiciones para que los estudiantes amplíen su oferta. Es una aplicación que tiene como oferta a los estudiantes de música de la Universidad de Guadalajara, pero que puede encontrar cualquier persona en Play Store, o sea, cualquier persona va a poder entrar a Play Store, poner el nombre de Cadenza y decir necesito un músico, como otros negocios virtuales, bueno, el mercado está delimitado a Guadalajara porque nuestros estudiantes son de la Universidad de Guadalajara, básicamente es la zona metropolitana, pero la pueden encontrar allí cualquiera que desee un músico. Cadenza es un proyecto de varios meses de esfuerzo y que estará disponible para Android a partir del próximo año, sin embargo, su creador, quien nació con parálisis cerebral y presente a la discapacidad motora, asegura que este no es solo un logro personal o universitario, sino un llamado a la inclusión y al respeto. No hay que olvidar que este proyecto es para los estudiantes, para apoyar a los estudiantes sin fil de lucro, apoyar el talento tapatío, pero sobre todo también para demostrar que dar muestra a que las personas que tenemos una discapacidad y que formamos parte de la diversidad, tenemos oportunidad y podemos contribuir con propuestas viables, con propuestas factibles que aportan a la sociedad de una manera inteligente. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.